Hola, soy Ignacio Millán, soy ingeniero cloud y de disponibilidad de sistemas y en este vídeo vamos a ver cómo puedes programar tu primera función para arquitectura serverless, para que se ejecute como servicio en cualquier proveedor cloud. En este caso vamos a ver un ejemplo con Firebase, ya que es un proveedor que no requiere que introduzcas ningún tipo de método de pago y que puedes empezar con él simplemente registrándote. Vamos a ver la estructura básica que tiene siempre una función, ya sea en Firebase o en cualquier otro proveedor. Lo primero que pondrás siempre son las dependencias, como en cualquier, bueno el código es Javascript, como en cualquier código de Javascript lo primero serían las dependencias, en este caso solo tenemos una que sería una librería propia de Firebase para facilitar el desarrollo que sería Firebase Functions, que te provee de distintos métodos para facilitar como digo el desarrollo de funciones. Lo siguiente que tienes que definir es una función exportable, lo que va a hacer Firebase una vez subas esta función a su sistema de funciones como servicio, es meterlo en un runtime node.js que va a importar tu función y la va a ejecutar siempre que responda a un evento, en este caso vamos a verlo con peticiones HTTP, entonces tienes que definir siempre una función que sea exportable, para que Firebase la pueda importar y ejecutarla cuando corresponda. En este caso la función se llama hello world y la vamos a definir utilizando de hecho la propia librería de Firebase, en este caso ponemos functions que es la librería, utilizamos HTTPS porque queremos responder a eventos HTTP y on request para que responda a los eventos siempre que se haga una petición. En este caso en Firebase pasa dos objetos, un objeto que se llama request y otro response, en el objeto request vas a tener toda la información como si es por ejemplo una petición post, vas a tener toda la información que está mandando el usuario, si es get, vas a tener todos los parámetros, la información típica sobre las peticiones HTTP y en otro response que este es el que tienes que modificar tú para dar la respuesta que quieras a esas peticiones, en este caso lo único que va a hacer esta función es modificar ese objeto de response, le vamos a poner un status 200 que significa que ha ido todo bien y con la función sent vamos a enviar el mensaje que queremos que en este caso es hello from Firebase. Esta sería la respuesta al evento, devolver ese objeto de response personalizado. Este es el ejemplo más típico, es el ejemplo por defecto que da Firebase, siempre podemos personalizar esta función y lo debemos hacer cuando desarrollemos en este tipo de arquitecturas. Por ejemplo, aquí le vamos a meter un poco de complicación más y en este caso vamos a leer un parámetro de la petición, que va a ser el parámetro que se llame message y nuestra función va a devolver ese mensaje en el texto, en el navegador. Lo hacemos simplemente leyendo ese parámetro con request.query, ahí tenemos almacenados todos los parámetros de URL de nuestra petición y .message para coger el que se corresponda con ese nombre. Y simplemente lo modificamos en .send, mandamos esa variable en lugar de mandar hello from Firebase, que es lo que hicimos en el anterior. Le podemos meter más funcionalidades. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer una validación. Si no tienes objeto message, va a devolver un error 400 y si tienes objeto message, va a seguir y va a devolver una petición con código de estado 200. En este caso lo hacemos simplemente evaluando la la variable message, mensaje. Y si en este caso no está definida, pues vamos a responder con un status 400 y con un mensaje de error, de que no hemos encontrado ningún mensaje en esta petición. En las funciones puedes hacer cualquier tipo de código JavaScript. Hay también muchos otros runtimes. ¿Qué podemos hacer dentro de estas funciones? ¿Qué funcionalidades podemos implementar? Por ejemplo, casos típicos son conectar con servicios de autenticación como Google, Facebook, también LinkedIn, Spotify, los que quieras. Lo puedes hacer a través de una función serverless con todas las ventajas que tiene este tipo de arquitecturas. También leer y actualizar de bases de datos. Una vez un usuario quiere introducir alguna entrada nueva en la base de datos o quiere recoger información de esa base de datos, también lo podemos hacer a través de serverless para responder a peticiones HTTP o cualquier otro tipo de eventos. También subida de archivos, es un caso muy típico. Recepción de formularios, validación y escritura a base de datos, como hemos dicho. Se está utilizando mucho estas arquitecturas y estas funciones para responder a chatbots, para leer el mensaje que ha escrito el usuario y devolver una respuesta de acuerdo con eso. Toda esa funcionalidad puede ir dentro de unas funciones serverless. Los asistentes por voz, por defecto, las aplicaciones que traen son también con funciones como servicios serverless. Y por último, también para procesar datos en streaming. En procesamiento de datos se están utilizando mucho. Todo esto lo podemos implementar fácilmente dentro de funciones que son ejecutadas como servicio. Hasta aquí el vídeo sobre cómo desarrollar tu primera función serverless y qué funcionalidades puedes implementar en ellas. Si quieres conocer más sobre este tipo de arquitectura sin servidor, te invito a que pinches en este enlace para ir al curso en Open Webinars.